Las autoridades de Chile descartaron la posibilidad de encontrar con vida a los tripulantes y pasajeros del avión Hércules C-130. En una rueda de prensa, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino, explicó que las condiciones de los restos humanos hallados en las últimas horas hacen prácticamente imposible que algún pasajero haya logrado sobrevivir. Informó además de que las familias de las víctimas se fueron notificadas y están recibiendo asistencia. Entre los restos también fueron encontradas las ruedas y el tren de aterrizaje de la aeronave. El avión transportaba a 38 personas cuando se dirigía a la Antártida. Junto a una serie de partes del avión que se siguen encontrando hasta ahora, se han hallado restos de seres humanos, los que es muy probable sean parte de quienes viajaban en el avión C-130 sin estrado. La condición de los restos encontrados del avión hace prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo. Ha sido lógicamente un tremendo golpe y dolor emocional para las familias de los tripulantes y pasajeros del avión C-130, los cuales están siendo apoyados por efectivos y especialistas de nuestra institución en distintas áreas. Está con nosotros Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, Chile. Allí está en pantalla. Alcalde, bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Un gusto tener un nuevo contacto con usted aquí de Punta Arenas. Es un gusto. La Fuerza Aérea dice que es imposible ya encontrar con vida a los tripulantes y pasajeros del avión Hércules C-130, que desapareció el pasado lunes. ¿Cómo están siendo atendidos los familiares, los hijos de las personas que iban a bordo de este avión? Yo estuve con ellos ayer cuando se informa que no solamente se encontraron restos del avión, sino también restos humanos. Quiero destacar que el mando de la FACH cito a todos los familiares que ya están en nuestra ciudad para volver a la base. Se encuentran también con los equipos municipales que estamos trabajando con ellos para, de una manera muy respetuosa, pero muy franca, se informa finalmente de la detección de restos humanos, lo que claramente causa una conmoción que es natural. Cada familia tenía claro que la posibilidad era muy escasa de poder encontrar con vida de un accidente estas características, como lo hemos reiterado, en un ambiente totalmente adverso, por el viento, por el frío, en un lugar muy complejo y cada niño que pasaba era finalmente un minuto menos de esperanza. Por tanto, creo que no fue ninguna sorpresa, pero claramente nadie está preparado para la noticia de estas características y se hizo con mucho respeto para las familias de las víctimas que estaban ayer en la noche en la base de la Chabunco en Punta Arenas. Y hoy en la mañana, estuve hace dos horas con las víctimas, con el equipo, ya está trabajando la Fiscalía Chilena con la Policía de Investigaciones para, en paralelo a las búsquedas que se están manteniendo, poder generar las condiciones para el reconocimiento de los restos humanos. Básicamente se están generando todos los testes del ADN para tener una muestra de los 38 parientes de los ocupantes de este avión. Comenzaron hace una hora y media que están en el servicio médico legal, finalmente los parientes de estos ocupantes para comenzar en paralelo con los procesos justamente de identificación, partiendo finalmente con un pariente cercano de ellos que pueda dar su muestra para que la identificación se pueda desarrollar en los tiempos correspondientes de la manera más rápida posible. Usted lo ha dicho muy bien, señor alcalde, es un momento muy difícil. Han tratado con mucho respeto, por supuesto, a los familiares de las personas que iban a bordo, tanto tripulantes como pasajeros de este avión. Y quería preguntarle si ha sido necesario solicitar la ayuda, por ejemplo, de expertos, de especialistas psicólogos para ese momento que están viviendo las familias. Lo que hemos puesto como municipalidad son dos conceptos, cariño y respeto. Es que hemos hablado de un acompañamiento, no de una intervención. Cada uno de nosotros, Carlos Eduardo, en tu familia, en la mía, cada uno reacciona distinto a la circunstancia. Por tanto, lo que hemos generado como municipalidad en colaboración con la FAC, con la Fuerza Aérea de Chile, es tener seis profesionales dispuestos desde que llegaron estos parientes, uno de los parientes de Punta Arenas que estaban acá, para poder estar atentos a cualquier requerimiento. Estamos hablando de personas que no son de nuestra ciudad, que están en una base aérea durante el día que están alojando en nuestra ciudad y que finalmente están esperando respuestas, pero en un tiempo que es bastante prolongado. Por tanto, estamos atentos a poder requerir toda la asistencia. Pero yo insisto en la palabra acompañamiento, creo que es la más adecuada y correcta en este momento. Ahora, señor alcalde, se han conseguido hasta ahora, se han localizado, se han recuperado algunos restos del avión y algunos restos humanos. ¿Qué dicen las autoridades y el equipo que está detrás de esta búsqueda, de esta operación? ¿Cuánto tiempo podrían tardar en esa operación para dar, como usted lo dice, la intención del gobierno chileno, de las autoridades, es precisamente poder identificar a cada una de las víctimas? Bueno, quiero señalar que hasta 24 horas han pasado cuando se estableció un peligro de busca que tenía un diámetro gigantesco, 700 kilómetros de largo por 250 de ancho. Cuando se detectan las primeras pruebas materiales del accidente, se concentran todas las búsquedas en el mismo sector. Pero estamos hablando de grandes distancias, con un mar complejo. Por tanto, está todo concentrado en ir buscando todo lo que se pueda, pero es un tema que uno no puede poner fecha a tope, porque también se están incorporando nuevos sistemas de búsqueda. Durante estas horas iba a llegar un buque con capacidad de rastreo submarino, que es fundamental finalmente también para que se incorpore a esta búsqueda. También quiero señalar que las condiciones de clima en esta área son bastante cambiantes, por tanto, no hay una ventana de tantos días para poder mantener el buen tiempo que se ha mantenido, al menos durante estas 24 horas. Pero es un tema que tenemos que ir con calma, pero también con la certeza y con la seguridad que nos está dando la Fuerza Aérea y el mando, que están todos los elementos para que la búsqueda sea lo más eficaz posible, en el más corte tiempo, como todos los anhelamos. Y en paralelo a la búsqueda material, porque aquí son dos temas importantes, Carlos Bardo. Uno, por supuesto, ubicar los cuerpos de las víctimas, que es fundamental y creo que es la prioridad número uno de todos. Pero también en paralelo hay que recordar que hay un accidente aéreo de un avión de los más seguros del mundo, que es un avión muy utilizado por muchas fuerzas aéreas y que transporta carga de manera permanente a muchos lugares del globo. Por tanto, hay un gran misterio respecto a qué pasó con un avión que era extremadamente seguro y que en un momento dado perdió comunicación con el continente y no estuvimos más hasta hace pocas horas. Y creo que también es importante que puedan darse estas seguridades para la aviación mundial, porque claramente es un avión que tiene el rótulo de ser uno de los más seguros del mundo. Señor alcalde, precisamente quería hacerle una consulta sobre ese punto, si en la historia reciente del país se había presentado alguna emergencia, al menos con un avión de este tipo, de este modelo, un Hércules C-130. Primer accidente que tiene la Fuerza Aérea de Chile con este modelo, que es un modelo muy usado por muchas fuerzas aéreas. Y por eso es que ese avión se usa de manera permanente en nuestro país y es el avión más ocupado justamente por la FAC para ir a la Antártica, porque hay que recordar, tal como lo hemos reiterado, que en nuestra ciudad, Carlos Eduardo, trabajan 22 países que usan puntarenas como puerto base para ir a la Antártica. En el mundo militar, con el mundo científico, que de manera exponencial ha aumentado justamente el producto del cambio climático y que tiene lugar de estudio justamente los efectos en el continente blanco a dos horas de vuelo desde nuestra ciudad. Y por tanto, este es un avión muy demandado por la comunidad científica, por las bases, porque en estos aviones también fuera de pasajeros se puede transportar bastante carga. Entonces, para la FAC es algo inédito que un avión de esta característica haya tenido este gran accidente, pero también creo que para muchas fuerzas aéreas que lo están ocupando de manera permanente, ver qué misterio, qué es lo que pasó que terminó lamentablemente en una gran tragedia. Pero hoy también, como te indiqué, la prioridad que tenemos todos es encontrar los cuerpos de esos 38 ocupantes de esta nave. Y cierro con esto, señor alcalde. Habían 38 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros. Usted me decía, no todas esas personas son de puntarenas. ¿Sabemos ya de dónde son, de cada región, de dónde son estas personas? Sí. De los 38 personas que estaban, yo quiero hacer la distinción entre uniformados y civiles. Sí. Habían solamente tres civiles, que era un estudiante de nuestra ciudad, un destacado estudiante, hijo único, un estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Magallanes que había ganado una beca para hacer una tesis en el continente blanco, y dos miembros de una empresa que prestaba servicios justamente de mantención para partes antárticas. Esos son los tres civiles que fallecen. El resto son personas que eran tripulantes de la FACH, que eran funcionarios mecánicos, técnicos, como los pilotos, y también habían varios uniformados, que es el resto, con misiones en la Antártica, miembros del ejército de Chile, como también de la Fuerza Aérea. Son tres los residentes de nuestra ciudad y el resto de la zona norte de nuestro país, concentrado básicamente en la ciudad de Santiago. Bien, quiero agradecer a Claudio Radonich, es el alcalde de Punta Arenas en Chile. Le agradezco mucho, le mando, por supuesto, un abrazo de solidaridad de nuestro equipo a su pueblo, a su gente, por supuesto, mucha fortaleza en estos momentos de mucha angustia, de mucha tensión para las familias que perdieron a sus seres queridos en este lamentable accidente aéreo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Quiero señalar que nuestra municipalidad está con un duelo comunal durante las próximas 48 horas, justamente por la honra de 38 chilenos que lamentablemente ya no están con nosotros por todo esta actividad. Un gran abrazo para ustedes. Un abrazo, alcalde. Buenas tardes. Gracias.